Alejandra Baigorria y Zahid Palao se comprometieron en matrimonio durante sus vacaciones en Filipinas. La modelo no pudo con emoción y comenzó a llorar luego de dar el sí, pero luego sorprendió al decir que pensó que todo se trataba de una broma. Según la integrante de Estos Guerra, no se le cruzó por la cabeza que Zahid Palao le iba a pedir matrimonio. Ya vieron que para mí fue un día muy feliz. Estoy muy emocionado. No me lo esperaba. Me agarraron fría. No sabía si llorar, reír. Pensé que era una broma. Me dolía la barriga. Fue un desastre. Pero la verdad que fue hermoso, dijo la popular Ale. La rubia de gamarra y Zahid Palao se vieron por primera vez en 2014 durante la secuencia combate en tu barrio, aunque en ese entonces Ale estaba en una relación con Mario Hart. Finalmente, en 2020, Alejandra Baigorria y Zahid Palao fueron ampallados besándose por las cámaras de Magali TV. Y de esta manera es como Alejandra Baigorria y Zahid Palao se comprometieron en matrimonio durante sus vacaciones en Filipinas. Pero déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos.